Bueno, hoy les traigo un recuerdo muy especial que es sobre las figuras de los halcones galácticos que salieron en la Argentina en los 80's, ¿no? Este es Rayo de Plata, el líder de los Silverhawks y como pueden ver, tiene un cuerpo todo metalizado tal cual la canción que decían que era de plata y acero, bueno tal cual lo hicieron, ¿eh? con una capita que es como de tela, que como ven acá y que, tal cual los dibujos animados, cuando presionamos las piernas ahí está, desplegaba alas y podía planear en el espacio ¿se acuerdan que caían ahí? Bueno, y además tengo acá en mis manos la nave que era la que piloteaba justamente Rayo de Plata que se llama Spring Hop, que también salía de nuestro país y que, como pueden ver, acá arriba tenemos a Alcón Vigía ¿se acuerdan de Alcón Vigía? Bueno, mueve las alas este Alcón Vigía venía justamente con rayo de plata o sea, venía como accesorio, ¿no? de este personaje y la nave, como pueden ver acá abajo tiene un botón que cuando presionábamos el botón vean que ahí desplegaba las alas y adelante mediante este botón también podía disparar la punta así que bueno y acá, obviamente iba Rayo de Plata ¿se acuerdan de esta hermosa colección de juguetes? ¿tuviste alguno? contame